Si nos metemos en la lógica gremial, podemos decirnos que los pediatras están cobrando poco o mucho la asociación gremial, lo que paga IAPOS, el tema es que en el fondo el que la paga son los pacientes, y en el peor momento, porque vos imaginate con tema pediatra, quienes somos padres y tenemos un problema de salud de urgencia frente a un niño, hacemos lo que haya que hacer, en ese escenario donde los que más sufren son los pacientes, nos parece perverso meter un tema de discusión que es gremial, entonces nosotros no tenemos por qué, porque defendemos primero las niñas, niños y adolescentes, tenemos una defensoría de niñas, niños y adolescentes, y después aplicamos leyes, leyes que tienen que ver con los pacientes, los pacientes no pueden ser la variable de ajuste, los niños no pueden ser rehenes de una cuestión gremial, entonces lo que le pedimos puntualmente a IAPOS, es que ellos, en virtud de los convenios que tienen firmados con la asociación gremial, se encarguen de resolver el tema de la forma que tengan que resolver a cantidad de pediatras, hombres y mujeres que trabajan y que entienden que lo que están recibiendo es muy poco, y sobre todo además en algún caso postdatado, 30, 60, 90 días, la asociación gremial que les retiene, bueno, pero este es el conflicto gremial, ahora siempre la solución del conflicto gremial va a ser hacerle pagar al paciente, esto me parece lo que está mal, porque si ellos harían un planteo a su propia asociación gremial, o la asociación gremial discutiría un convenio que tengo acá en mi poder, donde ellos aceptaron determinadas condiciones para la prestación del servicio. Vos siempre podés cobrar lo que vos quieras, te alejás del sistema, facturás por supuesto, y cobrás 6.000, 7.000, 8.000 pesos, lo que no podés hacer es agarrar el cuponcito y cobrar, porque tu plus médico está prohibido, o presionar, como se está haciendo, a los ciudadanos. En temas como estos, lo que le dijimos a Iapo, es encargarte de solucionarlo, porque para eso están las decisiones, y el Ministerio de Salud también tiene que hacer su parte en este tema. Si cada uno cumple su parte, nosotros tenemos, desgraciadamente para los que no les gusta, la capacidad y la potestad y las atribuciones para defender a los usuarios del servicio de salud mental, que son los pacientes y en este caso los hipervulnerables que son los niños.